Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. El día de hoy les voy a traer mi rutina actualizada de ceja. Espero que a muchas de ustedes les sirva porque muchas no saben de qué, con qué me la hago, cómo me la hago, qué es primero, qué es después. Entonces, espero que esto les pueda servir. Realmente yo lo hago de una manera lo más natural posible, lo más rápido, lo más fácil para mí. Entonces espero que muchas se puedan identificar y que puedan tomar estos consejos, ya sean uno o dos consejos o a lo mejor tratan de recrear todo. Vamos a empezar con las cejas. Voy a tratar de cortarlos para que puedan ver solamente esta parte de aquí porque mi cámara ya no hace más zoom. Yo voy a usar esta pomada de Ardell, la compré en Sally, cuesta como $150 pesos y es Ardell Dark Brown Brow Pomade. Entonces ese es el tono Dark Brown y se llama Brow Pomade. Y viene con una brochita y su spool y su cepillito. Para empezar lo que siempre hago es como para dejarlo súper flat y súper sharp y todo, ¿no? Es que esta ceja es la más chida, pero este perfil no me gusta. Primero cepillo para darle la forma que quiero eliminar el exceso de algún polvo o maquillaje. Normalmente siempre hago de que base, ceja y luego corrector, ojos, etc. Siempre hay que peinarla hacia afuera y hacia, pues no hacia abajo, pero para tratar de aplacar el cabellito, el pelito. Ahora voy a tomar un poquito de pomada, pero solo con la punta de la brochita a golpecitos. Y voy a hacer primero la línea de abajo de mi ceja. Desde el crecimiento, desde mi crecimiento, hasta donde termina. Tiempo. Puntos importantes sobre tu ceja si tienes menos que yo. Según yo tengo de que mínima ceja, pero si tienes menos puntos importantes. Tu ceja debe empezar desde, esto vamos a llamarle aletilla, ¿verdad? Desde la aletilla de la nariz en línea recta, ahí debe de iniciar. De la aletilla de la nariz, pasando, atravesando tu ojo, de que por la mitad, inclinadito, ahí debe de ser la elevación. Y de la aletilla de la nariz, en donde termina la comisura de tus ojos, donde termina tu ojo, aquí debe de terminar mi ceja, por ejemplo. Esto obviamente depende de cada quien, si te gusta más larga, más corta, más acá, pero estos son los puntos claves para que todo esté como equilibrado y balanceado. A mí en lo personal no me gusta llegar hasta acá, solo llego un poquito, pero no tanto. Pero eso es preferencia personal. Solo chequen, por favor, sus ángulos, que todo esté bien. Si no les gusta, ya es totalmente de cada quien. Ok, una vez ya con producto en nuestra brochita, voy a delinear por debajo. Hay que hacer movimientos pequeños, pequeños, pequeños. Si hacemos una misma línea, nos puede salir medio chuecón, entonces de poquito en poquito, de poquito en poquito. Segundo paso, si te acabaste el producto, aquí hay que tomar un poquito más. Así con nuestra ceja peinadita, vamos a delinear por la parte de arriba, pero no desde el inicio, sino vamos a dejar un poquito, porque pues no queremos tener un super cuadro aquí, ¿verdad? Entonces dejamos aquí un espacio y de aquí vamos a delinear hacia afuera. Hay que asegurarnos que al final sí se junten las colitas y sea lo más como puntiagodito posible. Otro paso que yo pensaba que no servía para nada, pero la neta sí hace la diferencia. Vamos a peinar hacia abajo los pelitos. Y si ven, por ejemplo, yo aquí tengo un super hueco, entonces voy a tomar producto nuevamente, porque sí necesito mucha cobertura, y voy a empezar a llenar con rayitas. Primero relleno con todos los pelitos hacia abajo. Y vamos a llenar hasta donde empezamos nuestra línea de arriba, no hasta acá, hasta aquí empezamos a llenar. Ahora, peinamos hacia arriba. Y si vemos algún huequito que nos haya quedado, tomamos más producto y lo volvemos a llenar. A ver, Clara, aquí yo siempre hago mis agas como lo más natural posibles, porque, no sé, me da un ansia que esté como súper derecha y súper... Tomo producto nuevamente. De la parte inferior voy a marcar una diagonal hacia el punto donde inicié mi delineado de la parte de arriba. Así, una diagonal literal. Lleno este triangulito de aquí sin tomar más producto, solo con él. Remanente. Y ahora vamos a difuminar. Yo empiezo siempre a difuminar hacia atrás y hacia arriba. What the hell? Normalmente yo empiezo a corregir todo con mis dedos, pero lo pueden hacer con corrector, una brochita, como ustedes se acomoden mejor. Ok, voy a hacer la otra súper rápido y regreso. Realmente me impresiona el cambio que puede hacer la ceja en todo tu maquillaje. Desgraciadamente Dios no me... no me benefició con cejas como muy abundantes. Entonces, tuve que aprender a hacerlos de una manera que funcionara para mí. Es decir, una manera rápida, fácil. Hasta hace no mucho Arturo fue que se acercó tanto a mis cejas que fue de que ya vi y de que ya viste qué. Ya vi dónde lo tienes pintado. Y muchas personas me han dicho de que, ay, desiste de que la micropigmentación y de que no. A mí en lo personal, en lo personal me gusta algo más así como más tranquilo, que se vea como muy natural y que sea realmente fácil de hacer y de recrear, porque pues nadie tiene el tiempo de pasarse dos horas en sus cejas. Bueno, esa fue mi rutina actualizada de ceja. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. No olviden por favor darle un like a este video, una manita arriba. Si tienen alguna duda, pónganme en los comentarios. Si quieren ver algo en especial en mi canal, también pónganme en los comentarios. Compartan este video si les ha gustado, si les ha servido. No olviden seguirme en todas mis redes sociales y en mi canal de YouTube como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MUA en Facebook, Instagram y Twitter. Pues nada, eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.